El camino que los sueños prometieron a sus alas Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrando entre espinas y en afán de dar su amor Sufrir se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que nos llega a un amor Se lo engañó Cansado ya de amar y desmorzar tanta traición Dios, si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Si yo pudiera como ayer, creeré sin presentir Es posible que a tus ojos que hoy me gritan Tu cariño nos cerrará con mil besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos perversos Lo que hubiera como ayer, creeré sin presentir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si yo olvidara la que hace, lo destrozo y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor Pero Dios, te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré como creerte Déjame que llore Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos Habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan ciego en su dolor Uno está tan solo en su dolor Pero un frío cruel que es peor Que el odio punto muerto de las almas Tumbo horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó Toda ilusión Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón El corazón El corazón Si yo pudiera Como ayer Creer sin presentir Es posible Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan Su cariño no cerrará con mi Sin pensar que eran como esos Otros ojos no Perversos Los que hundieron a mi Si yo tuviera el corazón El mismo que Permiso Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y Pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Hoy tu amo Me abrazaría tu el corazón No 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 ¡Gracias!